Música Vengo ante ti mi señor Reconociendo mi culpa Con la fe puesta en tu amor Que tú me das como a un hijo Te abro mi corazón Y te ofrezco mi miseria Despojado de mis cosas Quiero llenarme de ti Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Admedo fila tu amor Transforma mi vida entera Admedo fila tu amor Transforma mi vida entera Puesto en tus manos Señor Siento que soy pobre y débil Más tú me quieres así Yo te bendigo y te alabo Padre en mi debilidad Tú me das la fortaleza Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Admedo fila tu amor Transforma mi vida entera Admedo fila tu amor Transforma mi vida entera Amas al hombre få Amas al hombre De tu madre Comfíritu Señor Chiu Me fé Gracias por ver el video.